Es importante que la paciente siga, esos siete días tienen que seguir específicamente exactamente los siete días para tener un suceso, para tener éxitos en nuestro tratamiento y también la ingesta de Wonder Clean, Wonder Clean es un depurativo, es un desintoxicante entonces yo siempre indico a mi paciente en la primera cita que tome un depurativo, que tome un desintoxicante ¿por qué? porque necesito que esas células de grasa estén preparadas para recibir un tratamiento si yo empiezo hoy un tratamiento, mi paciente llega y él empieza con una carboxiterapia o con otro sonido yo no voy a tener resultados buenos puede tener un poco, pero el resultado que yo deseo, que mi paciente desea, no voy a tener, porque necesito depurar ese organismo para que todo que vaya aplicando posteriormente sea efectivo también en el caso de nuestra paciente, como él me dijo que evacuaba una vez al día, pero sentía un poco como que se quedaba todavía lleno, entonces nosotros le enviamos también colon vital el colon vital, en el caso de ella enviamos para que tome por 15 días ¿qué significa? que significa que mi intestino va a empezar a trabajar de manera más frecuente voy a acelerar el metabolismo en general y también acelerar el metabolismo intestinal, esto también puede me ayudar con la flora bacteriana de mi intestino quiere decir, por ejemplo, si mi paciente tiene H. pylori, por ejemplo puede ser que ayude con esto, porque estoy restableciendo toda la flora intestinal de mi paciente para que también él pueda recibir el tratamiento de la mejor manera y también para él enviamos Reduce-Bell y Firmes-Bell Reduce-Bell, en el caso de ella le mandamos para que pongas en toda la parte del abidome que es la parte que más nos interesa ponga un plástico asmótico y en el caso de ella yo le dije incluso si quieres utilizar si no tiene el asmótico puede utilizar ese plástico en la cocina de la casa poner y salir las células de ejercicio y eso me va a ayudar en la parte de la casa de él acelerar acelerar mi metabolismo para quemar las células de grasa localizadas posteriormente llegando sacando todo ese plástico duchando, limpiando para que se aplique Firmes-Bell ¿por qué? porque ustedes saben que esa célula que está llena de grasas es vacía y puede tener flacidez de piel entonces para evitar esto le mando para cuidados domiciliarios también Firmes-Bell para que se desconoce un poquito la composición volvemos un poquito por favor del Wonder Clean del Wonder Clean por favor exacto el Wonder Clean trata infecciones de vejiga riñones es antiinflamatoria adstringente y antiséptico renal y también es desintoxicante activa la función renal y trata infecciones urinales en el caso de ella vamos a verter una medida de 15 mieles en 250 mieles de agua y tomar luego el desayuno y cena o sea dos veces al día y en caso específico de ello ahora sí por favor la próxima y el colon vital que le mandamos también el colon vital tiene extracto estandarizado líquido de linaza sí quiere decir que es alta en fibras útil para desintoxicar el colon mejora la digestión disminuye la necesidad de consumir azúcar si es un paciente ansioso me va a ayudar bastante también en este paso engloba y elimina las grasas también tiene extracto estandarizado líquido de eneldo facilita la ingestión la digestión ya que aumenta el movimiento peristártico o sea el movimiento del intestino y ayuda en las fratuleces antiespasmótico y también es diurético y extracto estandarizado líquido de zinc que es la gente y depurativo evita la formación de hemorroides porque mi bolo fecal imagino que sea en español así también se va a ser eliminado de manera más suave entonces no voy a hacer fuerza en mi sphincter estero y también disminuye la reducción del líquido en el caso de la también mandamos verter una medida de 15 mieles en 250 mieles de agua tibia después de la cena Próximo Ahí, perfecto Para que se desconoce un poquito también la composición de Redux tiene cafeína y terror entonces por eso yo siempre indico a mi paciente necesito que utilices en la casa ¿por qué? para que me ayude a acelerar el metabolismo localizado de esas células por eso tiene un efecto adelgazante diurético suave no es mucho pero sí nos ayuda y también nos promueve la hipólisis por eso le pongo que pongo un plástico cosmótico porque como tiene cafeína y terrorrojo yo promuevo un aumento de la temperatura y los principios activos se penetran con mucho más facilidad y la composición del Firmesberg tiene sentido asiático que actúa como regenerador cutáneo promueve la producción de colágeno y elastina para promocionar la firmeza y tonicidad de la piel por ejemplo a mis pacientes en el caso de ella no porque es un paciente joven pero si es un paciente que ya tiene más edad yo pido que ponga si quieres en la noche ponga Firmesberg en todo el cuerpo porque como te va a ayudar a promover colágeno ponga en los brazos cuello scott no el rostro obviamente pero del cuello para abajo todo te va a ayudar bastante incluso te va a ayudar un poco con las celulitis no es el enfoque que tenemos para este pero también nos ayuda bastante y el paso 2 en el caso de nuestro como les dije nuestro modelo vamos a entregar un paciente un vaso de agua con 15 miles de Wander Clean para hacer la desintoxicación como les dije y también para que mi paciente ya conozca los principios activos de Wander Clean en este paso yo puedo empezar a hacer la venta la venta para mi paciente porque si es importante también como les dije el cuidado domiciliar y si ustedes saben que si es difícil a veces convencer a un paciente que tiene que me ayudar en la casa entonces en este paso como yo he abierto un nago con 15 miles de Wander Clean ya ofrezco a mi paciente ya conoce ya empieza a conocer ya sabe que no tiene un sabor feo ya sabe que va a ser bien y ahí empiezo con el proceso de reaje linfático manual y para eso yo utilizo el linfadren y con drene que ya voy a indicarles como funciona ya ustedes ya saben que el drenaje linfático es un método destinado a mejorar las funciones esenciales del sistema linfático por medio de maniobras precisas proporcionales y rítmicas que actúan activando y mejorando la circulación linfática y favoreciendo la eliminación de sustancias del desecho entonces por esto porque ayuda en la eliminación de sustancias del desecho tengo que hacer en mi primera cita un drenaje linfático por más que yo no tenga no sé cómo es el espacio de ustedes la clínica de ustedes por más que yo no tengo tanta paratología pero puedo hacer un buen trabajo si hago las cosas bien hechas como ustedes van a ver con masajes con drenajes entonces generalidades de drenaje linfático en general debe adaptar las manos a superficie del cuerpo por ejemplo si es un paciente más gordito como ustedes vieron en la foto anterior yo no voy a hacer el drenaje ya anterior y posterior como ustedes van a ver en el video también primeramente empecé con la parte anterior suave movimientos rítmicos empujando la piel sin fricción ni resbalar para esto en este paso yo no pongo aceite en mi caso personal y en Brasil no utilizamos aceite por eso tenemos la crema linfadrain porque esta es muy buena porque no te va a resbalar tanto pero tampoco te va a dejar seca porque necesito de un contacto de mi piel un poco más profundo y rítmico con esta piel para que estimule los ganglios para que lleve toda la linfa a mis ganglios linfáticos como les dije empujos largos y lentos direcciones de desagos linfáticos en mi caso en mi técnica ustedes saben que existen bastantes técnicas en el mercado y generalmente en Brasil utilizamos esta vamos haciendo y abriendo ganglios haciendo y abriendo ganglios entonces empiezo en miembros inferiores como ustedes van a ver en el video abro ganglios popliteos ganglios inguinales y vamos haciendo despacio suaves movimientos rítmicos generalmente 10 a 15 veces depende como ustedes saben depende bastante de mi paciente como es el estado de mi paciente también generalmente se hace de proximal a distal y como yo puse ahí depende del profesional en mi caso yo prefiero distal después proximal en mi caso personal ustedes pueden hacer de las dos maneras y ver cuál tiene mejores resultados y también es importante independiendo del paciente si está muy hinchado hacer un drenaje previo del cuello porque aquí ustedes saben que nosotros tenemos los ganglios más importantes del cuerpo entonces mi paciente está bastante hinchado si es importante abrir esos ganglios y drenar esos ganglios antes de cualquier cosa ya aquí aquí tenemos una foto para que ustedes puedan revisar la cadena de ganglios linfáticos los conductos torácicos donde se han localizado los timos los ganglios más importantes axilares los ganglios inguinales y aquí en esta otra foto de dirección del drenaje linfático ustedes pueden visualizar la dirección exacta en el caso por ejemplo de nuestro paciente nosotros tenemos anteriores y posteriores aquí los más importantes como les dije el popliteo y el inguinal y los axilares entonces siempre desde abajo hasta arriba del ombligo cuadrante inferior del abdome hacia abajo los ganglios inguinales después hacia arriba hasta los ganglios axilares y en el caso del cuello la cara siempre elevando en dirección a los ganglios inguinales como les dije tiene movimientos básicos cada persona tiene una técnica distinta nuestras técnicas generalmente en mi caso a mi me gusta utilizar técnicas combinadas y depende de mi paciente ustedes saben que tienes técnicas con círculos fijos con técnicas de bombeo combinadas como en mi caso que es bombeo con la mano posterior y círculo con la mano de adelante movimiento dador giros rotatorios entonces tenemos varias maneras de llegar al mismo objetivo ustedes con la práctica van observando cuál es la mejor manera que ustedes se adaptan porque el profesional también tiene que adaptar a la mejor técnica que él ve que da mejores resultados en el caso de él entonces después de terminar el adrenaje linfático de nuestra primera cita vamos a promover un leve masaje localizado con ReduceBell ya les indiqué todos los principios activos y vamos a aplicar plástico plástico osmótico y llevar a mandatémica este paso como les dije es importante porque como hago una vasodilatación va a permitir que mis principios activos se penetren con mucha más facilidad en este paso si ustedes desean no es obligatorio pueden hacer una exfoliación breve de mi paciente después del drenaje en mi caso personal no me gusta mucho pero si es que tardo bastante mi paciente empieza a quedar aburrido pero si ustedes prefieren puede ser no hay ningún problema incluso va a ser mejor porque va a penetrar con mucha más facilidad los principios activos así hago una exfoliación con nuestro exfoliante que tiene microesferas de durazno entonces no te van a dañar la piel hasta hacer la exfoliación aplicar el reduce para poner el plástico y poner la manta térmica en mi caso yo pongo unos 15 20 minutos dependiendo de mi paciente si es un paciente también observa mi paciente generalmente Mary puede ir al baño antes de ir al manta ya sé que está funcionando entonces no necesito dejar tanto tiempo pero si mi paciente no me dice nada yo le pregunto y no tiene ganas de hacer pipí por si acaso no ya entonces yo dejo más tiempo y después ay Mary necesito urgente ir al baño entonces también conoce a su paciente cómo funciona el sistema de su paciente también después de la manta térmica vamos a aplicar de manera intramuscular o con el electroporador depende cómo ustedes reaccionan aquí con esa cuestión de inyectables porque creo que aquí en Ecuador tenemos una manera distinta de trabajar con esto puede aplicar con el electroporador con misioterapia virtual no tiene ningún problema tengo resultados súper buenos así también también se puede utilizar el ultrasonido y aplicar el dreña porque el dreña el dreña nos va a ayudar a drenar bastante este cuerpo entonces las próximas 48 horas por eso yo pongo aquí paciente se va a la casa y retorna 48 horas después las próximas 48 horas mi paciente va a seguir drenando entonces ya voy desintoxicando ya le mandé water clean ya le mandé como vital ya le puse dreña ya le hice un drenaje mi paciente esas 48 horas ya va a haber un cambio mi paciente generalmente ya llega ya me siento mucho mejor peor que se está con la dieta detox entonces ya va a sentir mucho mejor ya va a sentir más liviano ya va a sentir incluso más contento y más receptivo al paciente porque ustedes saben que a veces los pacientes son complicados entonces nosotros tenemos que también ayudar de esta manera apoyando a mi paciente en la casa ¿cierto? ya vamos a ver un poquito por qué de la manta térmica como les expliqué sobre la grasa localizada el calor de la manta puede actuar aumentando el metabolismo local trayendo más flujo sanguíneo a la región aumentando el calibre de los vasos y de la circulación aumentando también la oxigenación de las células y actuando sobre la retención de líquidos también liberando toxinas ayudando el emblandamiento de la grasa localizada y también ayuda con el gasto energético y calórico siendo que el metabolismo activado por el uso del calor por eso utilizamos la manta térmica y por eso podemos también el Reduzbel como les dije hago una vasodilatación y penetro mucho más fácilmente en los principios activos de Reduzbel además puede facilitar por la vasodilatación general la penetración de activos termogénicos que pueden utilizarse para potencializar estos efectos y mejorar la textura de la piel consiguiendo efectos positivos y también sobre las celulitis quiere decir que mi paciente también tiene un celulitis y si ustedes quieren si ustedes desean también puedo poner en el caso de mi paciente si tiene celulitis puedo poner celuí en la parte inferior de las piernas poner el plástico cosmótico y también enviar la manta térmica sin ningún problema próxima por favor ya vamos a conocer un poquito antes de la otra nuestros principios activos del drene es una solución descongestiva estimula el drenaje linfático favoreciendo la eliminación de toxinas y la depuración del mesénquima favoreciendo los procesos metabólicos y especialmente el funcionamiento del sistema hepático o renal mejora la circulación linfática porque es ideal en tratamiento para varices edemas celulitis como les dije los activos más importantes activan la función de los ganglios linfáticos de los canales linfáticos la cola de caballo es más impotente el diurético natural que ustedes ya saben y ayuda a eliminar bastante los edemas es un activador renal por eso les dije en las próximas 48 horas mi paciente ya va a sentir un cambio muy bueno y también es reconstruyente a nivel general o sea todo el nivel de mi cuerpo es nivel sistémico voy a tener muchos resultados y Mary tenemos unas dos pequeñas preguntas para no dejar que se acumulen la primera de Katherine nos dice ¿debe sentirse el paciente bien caliente hasta el punto de sudar al aplicar la manta térmica? no el paciente tiene que estar cómodo confortable porque te doy otro ejemplo en mi caso personal yo no tengo casi glándulas sudoripas entonces yo casi no transpiro entonces vas a poner en 100 grados yo no voy a transpirar pero si mi paciente está cómodo no necesito poner para que queme a mi paciente generalmente los pacientes las mantas térmicas aquí de Ecuador que yo he trabajado aguantan hasta 80 75 hasta 85 grados dependiendo de la manta ese es el tiempo la temperatura generalmente que aguantan aquí en Brasil como las mantas son un poquito distintas aguantan hasta 45 50 grados pero hasta ahí pero mi paciente tiene que estar cómodo no necesito quemar mi paciente necesito dilatar los vasos y penetrar los principios activos otra pregunta tenemos una pregunta también de Araceli Romero hay pacientes con problemas renales controlados como se podría tratar esto es de lo que estábamos hablando un poquito al inicio ajá si mi paciente tiene problemas si mi paciente está controlado depende de mi problema si es un paciente que ya hizo diálogo yo no voy a aplicarle nada que va a ser drenante o que si puedo enviarle es un porque como es homeopático me va a ayudar con ese sistema renal pero no le aplico nada porque no sé el estado de mis riñones entonces el ideal es que pida tu paciente que se vaya al médico antes y pida un certificado médico un certificado médico como está el estado de la riñón para yo trabajar con seguridad con este paciente porque nosotros no queremos problemas queremos ver resultados entonces para evitar cualquier cosa siempre es mejor si ustedes tienen dudas pero por ejemplo de un paciente que vi hoy mi paciente está con nivel de cortisol muy alto muy alto segundo age porque está subiendo de peso nosotros estamos tratando pero sigue subiendo peso entonces yo le dije paremos aquí vais a su médico de confianza su endocrinólogo haga los exámenes veamos cómo está y tráiganme y ahí damos seguimiento porque en verdad estás botando su dinero en la basura y tiene que ser sincero con el paciente entonces trabaje con seguridad siempre no necesita trabajar con paciente que está muy enfermo vaya al médico haga su los exámenes venga y nosotros seguimos perfecto Mary continuemos ya perfecto volvemos la presentación anterior un ratito por favor la diapositiva exacto la otra por favor exacto la segunda cita tengo que labrar con mi paciente cómo fueron las 48 horas de tratamiento cómo está la dieta los ejercicios se siente mejor menos hinchado cómo te sientes por completo en general esta segunda cita mi paciente viene mucho feliz en general me siento mucho mejor o viene diciendo yo no cumplí la dieta los pacientes a veces mienten también yo si estoy cumpliendo la dieta no va a generar y es mentira porque no está cumpliendo entonces vas sabiendo poquito a poquito si el paciente por ejemplo te dice yo estoy cumpliendo la dieta 100% y entonces pregúntale y ya ¿qué desayunaste hoy? habla como si fuera una charla normal entonces en estos puntos de estos detalles vas a conocer a su paciente incluso vas a saber si está hablando la verdad o no pero en general el paciente en esa segunda cita si le hace todo que le indicaste los ejercicios la dieta cuando el clínico lo vital depende lipofase depende de mi paciente si tiene mucha hambre entonces él generalmente si manda si llega diciendo que está mucho mejor que siente mejor está muy feliz con el tratamiento ya protocolo indicado para el paciente y modelo en este caso ya les expliqué que no hicimos la desintoxicación del maje linfático manual y con dreña y la segunda cita voy a empezar con la aparatología entonces en el caso de nuestro paciente yo elegí la cavitación con masaje moldeador y esbele la cavitación en el caso de ella yo elegí porque ella tiene la grasa localizada ustedes vieron las medidas que están localizadas en la parte inferior del abidón entonces en el caso de ella yo trabajé no trabajé no hice el video pero vamos a empezar a trabajar con la cavitación en cuadrados cinco minutos en cada cuadrado es parte de importante no sé hasta qué punto ustedes conocen la aparatología pero yo veo bastante aquí en Ecuador que hacen la aparatología en manera general por ejemplo en el abidón en toda esta área no es el correcto ¿por qué? porque necesito trabajar por cuadrantes mi aparato va a tener una vas a atingir hasta un punto hasta una determinada área si yo paso a esta área mi energía está siendo disipada por todo y no voy a enfocar en nada entonces enfoco por cuadrantes es mucho más fácil mucho más cómodo para ustedes también y van a ver que van a tener mucho más resultados ¿sí? en el caso del masaje moldeador ya vamos a ver cómo hacemos las técnicas que hacemos en el video que grabamos con los chicos y en el caso de Isbelia también Isbelia nos va a ayudar full a quemar la grasa localizada ya vamos a conocer todos los principios activos ya en el caso de la cavitación para recordarnos un poquito es una técnica no quirúrgica para eliminar la grasa localizada mediante el uso de ultrasonidos de baja frecuencia la diferencia entre cavitación y ultrasonido en general es la frecuencia de la onda ¿sí? entonces si ustedes prefieren trabajar con ultrasonido no hay ningún problema yo personalmente prefiero trabajar con cavitación desde que mi paciente no tenga colesterol alto porque si mi paciente está con colesterol alto yo nunca le hago una cavitación porque esto me libera grasa y esa grasa se puede acumular en las venas y las arterias entonces esto no quiere como les dije problemas no queremos seguridad mi paciente tiene colesterol alto le mando todo que les dije o en el clín o en el hipofas dependiendo después empieza con paratología ¿sí? en caso de la cavitación se aplica sobre la zona donde se concentra la grasa para disolver las células aliposas desde su interior vamos a hacer una implosión de esa célula de grasa entonces es importante por ejemplo como ustedes van a hacer con ese paciente están con el paciente y pueden hablar expliquen a él cuál es la diferencia entre perder grasa grasa con dieta y ejercicios y hacer aparatología cuando estamos haciendo aparatología o masajes estoy quebrando esa célula de grasa esa célula de grasa voy a matar esa célula ya no va a existir en cambio si solo es vacío haciendo dieta esa célula de grasa va a seguir ahí va a estar vacío pero sigue ahí se vuelve a comer ella va a deslienar otra vez en cambio si yo mate esa célula tengo que comer bastante hasta un punto que tengo que crear nuevas células esa es la diferencia también y también reduce progresivamente el número total como les dije de adipocitos grasos en las zonas tratadas y rompe los enlaces químicos que conforman los poligricélidos y los convierte en ácidos grasos más sencillos no sé si ustedes recuerdan la parte de la química además tiene un efecto estimulante pues aumenta el efecto de las zonoforeces lo que nos permite también penetrar productos activos a través de los poros como les dije por ejemplo en el caso de nuestro dreña si ustedes no pueden o no desean inyectar pueden hacer con las zonoforeces que tienen la función de la cavitación además tiene un efecto metabólico pues aumenta la permeabilidad de la membrana celular que favorece los intercambios celulares el calor generado por los ultrasonidos mejora la microcirculación venosa y linfática también hace un pequeño drenaje para mejor eliminación de las toxinas para que ustedes conozcan un poquito de la cavitación y el caso de nuestro masaje moldeador masaje moldeador utiliza movimientos manuales fuertes y profundos reorganizando las camadas de grasa promoviendo un contorno corporal más bello disfrazando la grasa localizada además actúa mejorando la circulación vascular periférica y el metabolismo local eliminando las toxinas aquí hay un punto el masaje moldeador como nosotros trabajamos en Brasil es localizado entonces empezamos con drenaje linfático que es en todo mi cuerpo y la cita siguiente que es estamos en la segunda cita es un masaje moldeador entonces voy a moldear por ejemplo cintura abidome alto abajo cintura y espalda alta y baja si quiere trabajar piernas ahí ya es con ustedes pero el masaje moldeador es localizado es puntual yo necesito quebrar esas células de grasa que están ahí por eso es siempre importante preguntarle al paciente cuál es la parte que más le incomoda porque él va a decir si me incomoda me incomoda esta parte del abidome o de la cintura ahí pueden trabajar incluso un poco más si ustedes deseen en el caso de nuestra paciente para hacer este masaje ahí sí utiliza una sinergia entre Reduxback y Fitoil Remodel que estimula la circulación y el drenaje linfático removiendo los excesos de toxinas líquidos grasas y también eliminando la celulitis y la obesidad si ustedes por ejemplo desean hacer un tratamiento de celulitis mezclar el célula con Fitoil Remodel les va súper bien solo nos recomiendo como los deligen que hacemos en Brasil no mezclamos aceites con cremas para hacer drenaje por el resbalo para eso tenemos la linfadren que tiene una textura perfecta no necesita acrecentar nada en este caso yo acrecento también por los principios activos y porque también si necesito que resvale un poco más mi piel y en la segunda cita como estamos después de terminar el cavitador o ultrasonido como ustedes deseen voy a proceder el masaje moldeador con Reduce Belt Fitoil Remodel como ya les dije después del masaje voy a aplicar como mesoterapia en mi caso yo apliqué como mesoterapia o con el atroporador como ya les expliqué también puedes utilizar el cavitador en modo de sonoforesis o el ultrasonido y el paciente se va a la casa y retorna en la otra semana este protocolo es un protocolo que mi paciente viene cada 12 dos veces por semana y va a encontrar con nosotros como yo les dije al principio mínimo 48 horas entre una sesión y otra si mi paciente vino hoy y quiere venir mañana no es recomendable primero que mi paciente está botando la sesión en la basura mi cuerpo no tuvo tiempo de metabolizar de procesar todo esto y segundo por esto más por esto porque mi cuerpo no tiene tiempo de metabolizar entonces yo generalmente digo vengo un martes un viernes un lunes un jueves un miércoles sábado pero desde que tengas esas 48 horas que yo les explico ¿sí? es importante ya primera cita como ya les dije desintoxicación con drenaje drena segunda cita aparatología cavitación masaje emulador con isbelia ya vamos no sé si puse en las diapositivas los principios activos de Iberia pero isbelia es un quemador de grasa entonces me va a acelerar el metabolismo como yo apliqué en forma de misoterapia puedes explicar a su paciente que va a aplicar un quemador de grasa entonces este quemador de grasa más o menos por 48 horas se va a activar en su cuerpo se va a quedar accionado si me haces ejercicio si haces la dieta vamos súper bien con este paciente y la tercera cita vamos a hacer aparatología en el caso de nuestra paciente yo elegí personalmente la radiofrecuencia y modo quemador de grasa pero ustedes ahí van a decidir como ustedes ven cómo reacciona mi paciente también no sé si él fue el fin de semana y comió comida chatar y volvió hinchado no sé entonces depende del estado de mi paciente yo voy a hacer aparatología relacionada a esto o no mi paciente como les dije volvió hinchado no voy a hacerle radiofrecuencia yo voy a hacerle yo voy a hacerle un drenaje enfático voy a drenar con la cavitación depende cómo está el estado de mi paciente o esta vez hasta una electroestimulación pero el modo drenaje también es muy eficiente y también terminamos con el masaje moldeador como les expliqué el masaje moldeador es localizado no es en todo el cuerpo ya voy a explicar por qué ya en el caso de nuestro paciente utilizar la radiofrecuencia porque es una modalidad terapéutica que utiliza la radiación del espectro magnético en kiloherzios y megaherzios es decir son energías utilizadas transmisiones de radio la onda electromagnética de radiofrecuencia atravesa los tejidos entre los electrodos y provoca un aumento de la temperatura de acuerdo con la ley de Joule la ley de Joule o ley de Joule en portugués como llamamos transforma energía en calor entonces está transformando calor esta área entonces por a través del calor voy a quemar las células de grasa entonces mi paciente a veces pregunta ¿puedes explicar que son funciones distintas o maneras distintas de llegar al mismo punto quemar las células de grasa un por medio de la vibración del ultrasonido o del cavitador y en el caso de la temperatura por la radiofrecuencia próximo por favor podemos ya en cuanto a esto Sandy tiene alguna pregunta hasta que continuemos con el video que es la parte más bueno todo es interesante pero sabemos que a nuestros profesionales les encanta esta parte de ya la práctica continuemos con un par de preguntas si tenemos un paciente con un cuadro de tiroides de cáncer ya tratado ¿se puede realizar este protocolo? cáncer de tiroides es un poco complicado porque todo y cualquier cáncer depende de cuánto tiempo porque todo y cualquier cáncer sabes que puede si haces movimientos estimulantes por ejemplo un drenaje o un masaje un cavitador en ese paciente yo puedo no sé cómo está por dentro de mi paciente yo puedo elevar toda esa cadena toda la parte que está creciendo puedes decir de los vasos del cáncer para todo el cuerpo y hacer más cáncer entonces es mejor evitar si mi paciente tiene una historia de cáncer a no ser que un paciente que tuvo cáncer a los 15 años de edad tenga 50 años y nunca más y hace control ahí sí haría pero si no es mejor evitar es mejor tener que sea un certificado como yo les dije algo en seguridad tengo un certificado del médico de seguridad del paciente si tenemos no pasa nada continuemos tenemos otra pregunta es de la misma profesional y en varices también tratadas u operadas podemos aplicar este protocolo operadas depende del tiempo de operación ya vi pacientes con varices operadas que recién y cualquier operación cualquier cirugía es invasiva entonces un mes dos meses no esperemos unos 5 o 6 meses mi paciente explica al paciente que hay que recuperar o entonces si ustedes desean pueden enviar para ellos solo los productos para que le hagan los cuidados domiciliares y no se sienta tan como tan malgado puedes decir así entonces envía los productos domiciliares y pida a él que en 5 meses más o menos que vuelva hasta donde estás y ahí puedes hacer el protocolo Alba Taco ¿podemos utilizar alta frecuencia tripolar? Claro la alta alta frecuencia tripolar la alta frecuencia tripolar claro si puedes utilizar cualquier cosa que penetre principios activos si si está escrito en el aparato de las fases ustedes saben que tiene fases tiene los modos entonces dependiendo del aparato pueden aplicar sin ningún problema porque me va a ayudar a penetrar sin ningún problema Rocío Martínez nos pregunta buenas noches ¿qué tipo de corriente utilizamos en ultrasonido? a ver buenas noches ¿qué tipo de corriente utilizamos en ultrasonido? ¿usamos pulsátil o continuo? en mi caso personal yo prefiero continuo en mi caso porque ya observé en modo pulsante y yo tengo más resultados cuando es un drenaje por ejemplo posoperatorio pero en modo continuo y para quemar la grasa para penetrar principios activos a mí personalmente yo prefiero continuo pero ahí ustedes también con la práctica ustedes van conociendo como yo les dije van conociendo cómo ustedes prefieren cómo ustedes les gusta trabajar cuáles cómo ustedes ven mejores resultados entonces cada persona a veces se adapta de una manera perfecto perfecto también nos pregunta ¿el masaje puede ser con madras? con maderoterapia claro si ustedes prefieren a mí personalmente ustedes me van a ver en el video que a mí no me gusta mucho porque yo siento que la maderoterapia como es única o sea ustedes saben que tiene varios juguetes puede ser decir pero él es único o sea él es solo un modelo en cambio las manos puedes moldear según la anatomía del cuerpo de mi paciente mí personalmente mi gusto yo prefiero con las manos pero hay profesionales que no pueden que no tienen tanta fuerza en la mano por ex motivos entonces si ustedes prefieren madero sin ningún problema no hay problema vamos con una última pregunta para ya iniciar el video sería bueno enviar lipofaz de nada lipofaz claro que sí ¿cómo cómo? en el caso de mi paciente yo no le mandé porque yo no no percibí que él no tenía problemas con alimento así de cantidad no le envié por eso porque fue nuestro ejemplo pero si es un paciente que sabes que yo tengo muchas ganas de comer o a veces tengo tengo más hambre en el almuerzo y como demasiado como sopa como plato dos plato tres postre entonces yo le envío lipofaz lipofaz va a ser un efecto como un balón gástrico natural entonces pero un tip si le mandas el tipo faz pide a su paciente que tome bastante agua porque si él no toma agua ese balón no va a hinchar entonces él tiene que tener un medio para hinchar que es el agua simple tome con bastante agua 15 minutos antes de la muestra y antes de la cena le va súper bien súper súper es muy bueno perfecto Mary ahora sí demos paso al video creo que tenemos algunos dos más dispositivos no me acuerdo no sé si pasa ya rapidito solo para después de terminar la radiofrecuencia proceder el masaje moldeador que ustedes ya van a conocer con Reduzbert y Fitoil Remodel y el paciente se va a la casa y retorna mínimo 48 horas como yo les dije ajá y las próximas citas para que ustedes tengan más o menos una idea de nuestro paciente vamos mezclando aparatología cavitación ultrasonido radiofrecuencia carboxiterapia o sonoterapia si ustedes les gusta electroestimulación cualquiera para lipodácer parece que una pregunta algo así voy aquí abajo preguntando que es muy bueno también entonces cualquier aparatología que ustedes tengan que ve que es suficiente que es efectivo para esta paciente específicamente le va súper bien para que ustedes vayan mezclando para que no se enfoque solo en la cavitación o solo en ultrasonido como yo les dije el cuerpo son varias maneras de llegar al mismo punto a veces el cuerpo el estaciona el para entonces si ustedes percibieron que el cuerpo para y uno puede seguir con la misma cosa que estaba haciendo mando a mi paciente vuelve a la casa haga otra vez el detox y ahí volvemos todo y también mandamos masajes moleadores isbelio o drena dependiendo del paciente dependiendo de la sesión que estamos como yo les dije y las sesiones posteriores un poquito anterior por favor que estábamos Pablo por favor ya bueno no sé si pueden volver atrás un poquito un poquito un poquito atrás atrás ya como les dije en las sesiones posteriores aplicar mesoterapia una vez por semana eso es importante que no vaya aplicando todos los días todos los días mi paciente viene dos veces por semana cada dos días y le aplico meso no dé un tiempo para que esta mesoterapia reaccione el cuerpo si es por 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 video mesoterapia virtual puedes aplicar más de una vez por semana las dos citas no hay ningún problema pero si es irritable mejor evitar si después o durante el periodo menstrual hacer un drenaje linfático manta térmica y drena mi paciente siempre generalmente viene hinchada ustedes si ustedes hacen las medidas de esas ustedes van a perceber que está hinchada entonces en este día haga un drenaje pongo en la mata aplico un drenaje me va súper bien ahora sí por favor la próxima ya como yo les dije en este caso el protocolo generalmente tiene 12 sesiones dependiendo del paciente como yo les dije depende bastante puede ser un poco más o un poco menos yo pongo 12 días como mínimo pero si ustedes ven que vamos a un paciente que no necesita tanto entonces viene un paciente ah en dos semanas me voy a la playa quiero estar regio perfecto y no tiene tanta grasa que ustedes como yo les dije tienen que ser sinceros si ellos no tienen haga el protocolo con él le manda los productos domiciliares y le va súper bien y la última cita yo voy a hacer una exfoliación como yo les dije es opcional en mi caso en la última sí me gusta hacer entonces yo ya ajeno un poco más de tiempo con mi paciente hago masaje reductor que ustedes ya van a ver cómo funciona es una mezcla de técnicas drenaje linfático y masaje moldeador voy a aplicar proteoglicanos de mi paciente de manera tópico para acelerar el tratamiento porque en la próxima diapositiva ya vamos a ver el motivo de aplicar proteoglicanos en la otra ya pero no importa masaje reductor con el masaje localizado el masaje reductivo busca ayudar a eliminar el acúmulo de grasa localizado y a la vez estilizar el contorno de la figura logrando una celuleta más estética en este caso en este caso se trabajan todas las zonas del cuerpo ahí si mezclando las técnicas de drenaje y técnicas moldeadoras provocando calor con especiales movimientos que ayudan a disolver el tejido de pozo y drenando en las zonas más sensibles con menor cantidad de grasa ustedes ya van a ver la técnica en el video los proteoglicanos como yo les dije yo le aplico de forma tópica a los proteoglicanos los proteoglicanos son moléculas de última generación de última generación las cuales dan consistencia a la piel y facilitan la distribución de nutrientes y potencializa su máxima hidratación tiene vitamina C y vitamina F entonces todo esto va a nutrir la piel y me ayudar con efecto reafirmante por eso yo aplico en la última cita ya aquí son las fotos algunas fotos de unos pacientes nuestro esto esta última foto que ustedes ven que masaje interminable en portugués esto fue un masaje reductor entonces para que ustedes vean que si es efectivo si es súper bueno el masaje combinado con paratología combinado con los productos ustedes van a tener resultados yo les aseguro que nunca tuvieron antes la próxima por favor tengo una paciente que es una paciente mía aquí ecuatoriana mismo exacto esta paciente es una paciente es una paciente ecuatoriana yo le hice un masaje nada más y aplique yo le hice con infadren con la parte de los drenajes con redusbert con fitoil remodel y le aplique drenaje esas son las fotos de la misma cita en el mismo día antes de hacer y después de hacer para que ustedes ven miren los cambios de la espalda para mi fue impresionante ella salió toda feliz adolorida porque se duele un poco pero si salió súper contenta entonces en ese primer cito ustedes tienen que avisar al paciente que se duele un poco principalmente si es un paciente que está bien inflamado entonces hay que explicarle que se duele que se puede soportar un poquito obviamente no vas a llegar al extremo con su paciente pero hay que explicarle y se les va súper bien esas fotos como ustedes ven del abdome a mi me encantó a ella también yo creo que la próxima ya son los videos ya ah no ya ejemplo de nuestro paciente con la una sesión que le hicimos que ustedes van a ver en el video las medidas como yo les indiqué en el principio antes de la sesión abdome alto tenía 76 centímetros y después de la sesión pasó para 73 3 centímetros y medio esa es la única cita antes de ser y después de hacer la cintura tenía 75 y después llegó a 73 abdome bajo tenía 85 centímetros y bajó 82 y cadera 87 y sigo cadera porque no trabajamos entonces en esta cita únicamente en esta cita bajamos 8 centímetros en solo una sesión entonces si es un paciente que quiere ir a la playa cosas así ustedes tienen pueden ofrecer opciones para este paciente también porque ustedes ven que es una sesión nomás a mí me encantó también a mí me encantan mis protocolos y ahora vamos a conocer cómo hacer el masaje paso a paso alguna duda alguna pregunta en cuanto pasa y mary continúa ya está el video listo dejemos las preguntas para el final para adelantar un poquito ya perfecto ya ustedes ven que en este paso yo voy a utilizar el linfadren ustedes ven que estoy haciendo abertura de ganglios linfáticos estoy haciendo un drenaje entonces esos son movimientos como yo les dije en mi caso el video está el video está un poco acelerado obviamente por cosas de tiempo pero esos esos movimientos tienen que ser suaves lentos rítmicos ustedes pueden ver que yo le abro ganglios linfáticos le dreno otra vez le presiono un poquito los ganglios cuando yo llego los ganglios inguinales ahí viste como es una paciente que tiene por ejemplo las piernas de ellas si son un poco tienen un poco de volumen entonces yo le hago primero anterior después posterior porque no voy a ver resultados que al ser le alzo la pierna y le hago todo de una vez porque a no ser que sea un paciente que sea muy delgadito en este caso sí pero en el caso de nuestro paciente específicamente no mejor hacer todo anterior y después posterior ustedes ven que estoy haciendo todos llevando hasta los ganglios inguinales ahí ya viene la parte del abdomen vamos a abrir ganglios abdominales todos los ganglios yo les estimulo en el caso de ella específicamente como yo le vi no tan hinchada yo le hablé ocho o diez veces cada ganglio entonces le expliqué todo que estoy haciendo explicar al paciente a veces un detalle básico el paciente hablar con el paciente decirle estoy haciendo esto estoy haciendo aquello y sientes más confianza contigo también y vas a seguir haciendo el tratamiento entonces ahí le abro los ganglios linfáticos y ahí empiezo con el movimiento del drenaje específicamente en el video no sé si ustedes pueden percibir pero vieron como él tenía un poquito y se nota que la grasa como bien más las medidas tenía más localizada y el benome bajo entonces yo empiezo trayendo desde la cintura hasta los ganglios inguinales cintura hasta los ganglios y hago este movimiento diez quince veces dependiendo del paciente dependiendo del estado de la paciente hasta veinte veces les comento que ya llegué a una paciente porque él estaba extremadamente hinchado a la primera cita de la vida entonces yo tenía que hacerle algo bien eficiente y si le fue súper bien pero en general no tanto ahí estoy haciendo en miembros superiores axilares aquí estoy haciendo en los brazos en este punto generalmente yo pido a mi paciente que se apoye el brazo en mi hombro porque se queda más fácil para ellos para ustedes y estoy abriendo ganglios subclaviculares también porque son los ganglios más importantes entonces aprovecho para drenar toda esta parte del pecho toda la parte de la clavícula también y empezamos drenando los brazos y en el caso de ustedes específicamente no drené los dedos porque no vi necesidad y también no teníamos tanto tiempo del video pero ustedes ven que desde la muñeca yo estoy drenando hasta los ganglios axilares primero hasta aquí y después llevando hasta allá como yo les dije en mi caso yo utilizo primeramente distal después proximal yo veo resultados mejores así en mi caso pero ustedes pueden decidir como ustedes les gustan como ustedes prefieren y les drenos como yo dije les drenos los dos brazos y les drenos la parte posterior espalda miembros inferiores superiores espalda generalmente ese tiempo de drenaje no se confunda el tiempo de drenaje generalmente dura 45 minutos mínimo mínimo ahí una hora una hora depende del paciente hasta una hora y 15 porque tengo que tener tiempo con este paciente y en este rato como yo les dije aproveche para hablar hablar y conocer un poco más del paciente de ustedes si quiere poder adelantar un poquito Pablo exacto entonces aproveche para drenar también la parte de la cavícula la parte del cuello como yo les dije en esta parte tenemos los más importantes del cuerpo entonces imaginen que ustedes ya están familiarizados también pero para que ustedes vean cómo hacemos el protocolo en Brasil para que ustedes también si no lo hacen todavía pueden aplicar o pueden experimentar para que si ustedes vean que también es súper efectivo también yo estoy segura que a ustedes les va a encantar entonces ahora estamos haciendo el drenaje en la parte posterior la parte poplitea de la pierna los pies la parte de los músculos entonces yo treno todo esto en este caso yo pedí a mi paciente que por favor siempre va con un bikini simples para que él no se siente incómodo para que él siente si ustedes pueden o si está frío también yo voy tapando y destapando destapo la parte inferior tapo la otra y voy destapando para que el paciente también no se sienta tan expuesto si está frío bueno ustedes saben que en Brasil es casi imposible hacer entonces allá yo nunca casi nunca tapo a mi paciente que siempre está caliente y nuestro frío es caliente imagina entonces ahí estoy drenando la espalda espalda alta baja y levanto todo para los ganglios axilares en el caso de él como yo les dije le hice más o menos unas 10 15 veces cada movimiento con el infadrin ustedes ven que yo no mezclé con el fitoil remodel como yo les dije necesito una fricción un poco con esta piel entonces no mezclo con aceite en ese caso a mí personalmente me gusta sentir esta fricción sentir esta presión que estoy haciendo en nuestra piel exacto si quieres acelerar un poquito para vermos cómo se hace creo que la próxima es el masaje moldeador ajá exacto ahora vamos a hacer estoy indicando para ustedes el reduzable que yo utilicé y también que yo mezclé con el fitoil remodel como yo les dije por los principios activos también y también para resbalar un poco más fácil yo les mezclé les mezclé los dos para hacer los movimientos y a mí me encanta porque bueno que huele rico a mí personalmente me encanta el olor y me va súper bien hasta hoy tengo buenos resultados con estos y aquí en Ecuador de verdad yo solo utilizo esos productos porque a mí parecen fascinantes entonces ustedes ven que en esos movimientos como el video está un poquito trabado no sé si ustedes pueden perceber pero son movimientos fuertes movimientos rápidos mi paciente sí esto es ah ya pasó bueno estoy haciendo un renaje antes de empezar y mi paciente sí sufrió con este masaje él sí me reclamó un poquito pero duele un poco y sí duele como yo les dije hay que avisar hay que avisar a este paciente hay que explicar a este paciente que sí va a doler sí va a incomodar pero sí puede para que soportemos un poquito y ustedes también van a saber obviamente no va a ser el paciente sufrir como si fuera a morir ustedes ven tengo varias técnicas que utilizar en este caso estoy haciendo como técnicas de pelisco de la cintura la diferencia que yo veo el masaje moldeador ecuatoriano por ejemplo en este momento aquí en Ecuador que yo percibo que los movimientos de los puños son adelante y atrás adelante y atrás y esto ustedes pueden perceber que no me forma tanto la cintura me ayuda a caer la grasa pero no me forma la cintura en cambio este que ustedes están viendo en este momento siempre trayendo hasta los grados siempre ese movimiento en una sola dirección les va súper mejor ustedes ustedes si quieren incluso pueden sacar fotos yo hacía esto en Brasil también sacaba fotos delante infelizmente no hicimos esto con nuestro paciente pero saquen fotos delante y saquen fotos del después ustedes van a ver resultados increíbles entonces ustedes pueden perceber que son masajes fuertes empezando a ver que está con hiperemia empezando a quedar rojito ya ven como movimientos de los pulgares esta parte es la parte como yo les dije que tiene más grasa acumulada le dolió más porque es la parte más inflamada también entonces para eso también yo leí en vídeo Wonder Cream Wonder Cream me va a ayudar en esta parte a desinflamar súper hay que explicar a los pacientes que cuando ustedes hacen un tratamiento de reducción de medidas también libera toxinas entonces en nuestro cuerpo estoy liberando grasa pero también libera toxinas entonces hay que hacer el cuidado domiciliar también ustedes pueden perceber que ahí está haciendo el movimiento de amasamiento creo que es así que se llama en Ecuador también no sé y siempre traiendo en una sola y una sola en una sola paso y una sola zona siempre traiendo desde espalda hasta abajo si quieres acelerar un poquito el vídeo Paula entonces este masaje ustedes están viendo también será utilizado también si quieres puede poner en el otro Paula ya conocemos entonces usted tiene que trabajar en esta parte cintura y espalda siempre con movimientos como yo les enseñé unidireccionales una dirección porque va a moldear mucho más fácil en este caso ahora estamos viendo como yo les expliqué el masaje reductor que a diferencia del masaje moldeador y el drenaje me va a reducir toda la grasa del cuerpo entonces en partes inferiores ustedes no ven el vídeo porque ya indicamos antes pero en la parte inferior de las piernas primero le hago un drenaje no le moldeo ahí ahí el drenaje entonces yo vengo con la parte ahí de los músculos y ahí le vengo y le hago un moldeador que sería localizado que es un masaje reductor que es todo el cuerpo entonces ustedes ven que son movimientos rítmicos y explica también al paciente que este masaje le ayuda bastante con celulitis y también le ayuda a levantar un poco el glúteo bueno es que ustedes no tienen la foto pero nuestro paciente salió como ustedes saben decir aquí figurita toda linda toda hermosa sufrió un poquito pero si valió la pena entonces con los dedos con los nudos de los dedos yo le hago el masaje duro y después drena ustedes pueden perceber la diferencia masaje drena masaje drena porque porque libera esa grasa y le elimina la toxina libera la grasa y elimina la toxina ese es el secreto después estoy haciendo drena desde abajo hasta arriba y esto vamos a hacer en abdome partes anteriores pueden ser espalda pueden ser espalda espalda brazos hay pacientes que llegan para mi brazos lo que si hay que explicar a su paciente es que después de un masaje así puede ser que le quede morado y si le quede morado que por favor no tome sol porque si toma sol le puede manchar la piel y empezar con otro problema entonces si le quedó morado explica no sé si va a quedar morado si te queda morado es normal y si te queda morado por favor no tome sol hay que explicar súper sincero con el paciente como yo les dije ahí en este caso estamos moldeando cintura y él está sufriendo un poquito pero se agotó muy bien y ahí drenamos moldeamos drenamos moldeamos drenamos como ustedes también el paso a paso es así no se olvide nunca moldea drena y unidireccional es el básico si quieres por pasar por la parte de que aplicamos la misoterapia creo que es el último ahí ya vimos que estamos moldeando la cintura moldeamos drenando es el otro video si quieres exacto entonces ahora vamos a aplicar como yo les expliqué en mi caso personal yo voy a aplicar de manera de manera de mesoterapia entonces abrimos la ampolla es una ampolla sellada en nuestra paciente yo utilice solo una ampolla si es un paciente bastante obeso puede aplicar esas dos ampollas sin ningún problema con sus principios activos naturales no va a tener un sobrecarga renal ni nada de esto entonces ustedes pueden ver yo le aplico generalmente con una distancia entre dos centímetros entre cada punto porque hay que explicar al paciente que no voy a aplicar en todo el cuerpo porque mi principio activo tiene que concentrar en algún punto entonces en el caso de ella como yo quiero reducir más el abdomen bajo ustedes pueden ver que yo le concentro más ahí más o menos dos centímetros de distancia entre un punto y otro dos centímetros entre un punto y otro ustedes pueden ver que no no sangra porque es subcutáneo puede ser que sale un sangrecito podría explicar también al paciente que le sale que se queda morado no tome sol porque otra vez puede manchar la piel pero siempre hay que explicar al paciente que puede quedar morado porque a veces el paciente puede venir molesto hay que explicar que sí puede pasar depende de la técnica y ustedes ven ahí que yo lo concentro más en esta parte que ella más necesitaba y ahí después de esto ustedes no van a ver la parte de la manta térmica porque nosotros no tenemos disponible para ustedes pero en este paso si ustedes van a utilizar la manta térmica el último paso sería el SBEI entonces sería el drenaje en la primera cita manta térmica con Reduxbel y misoterapia con el Drenia sería el SBEI en el caso de él como yo les dije le hice un masaje moldeador le hice masaje reductor mezclando técnicas de drenaje le apliqué SBEI en los gotitos laterales también y mi paciente esta cita única cita que hicimos perdió 8 centímetros voy a dar esto que tenía para indicar para ustedes tiene preguntas dudas o traumas desde el momento es este espectacular Mary un excelente protocolo como lo dijimos desde tierras cariocas gracias por esta noche compartir tus conocimientos Mary vamos con algunas preguntas que tenemos vamos con gusto ¿puedo intercambiar aparatología cada sesión en cuanto a ultrasonido y cavitador? claro si usted solo tiene disponible los dos lo que no recomiendo es hacer cavitación y después cavitación en la misma cita eso no creo que no les dije cavitación una vez por semana porque cavitación es una onda como yo les expliqué la onda es un poco diferente del ultrasonido entonces como esta onda es un poco más fuerte yo puedo liberar tanta grasa y acumular en las venas y arterias porque a veces mi paciente tiene tendencia a esto entonces mejor evitar problemas nunca le aplico en la misma semana cavitación pero puede aplicar con sondas diferentes no tiene ningún problema cavitación y ultrasonido sin ningún problema perfecto ¿cuánto tiempo recomienda realizar el DLM o sea en mínimo por sesión? el tiempo de duración del procedimiento imagino que sea esto yo personalmente a mí me gusta mínimo una hora como yo les dije depende del paciente 45 minutos una hora y 15 dependiendo nunca menos que esto porque no va a resultar si hago un drenaje linfático de 20 minutos no me va a resultar entonces mejor no hacer mejor si yo no tengo tiempo mejor hago un masaje moliador porque no me va a resultar entonces dispongo de tiempo mínimo una hora 45 minutos mínimo mínimo bajo y hasta una hora y 15 con la manta térmica pongo una hora y media dos horas hasta esto la primera cita es la más demorada y es la más importante perfecto ¿podemos usar lipoláser? sí claro como ya les dije a ustedes aparatología que ustedes tengan que a ustedes les gusta pueden utilizar sin ningún problema en este caso no tenemos la lipoláser para indicarles pero es un aparato muy bueno también a mí me gusta bastante y si tengo buenos resultados con esto también también tenemos un caso aquí bueno común en este tiempo dice que tiene un paciente que le dio COVID estaba en la tercera sesión nos pregunta si puede mandar a casa la ampolla para que beba para no cortar el tratamiento obviamente la ampolla de dreña sí es bella no porque si está con COVID todavía mejor no entonces la dreña incluso le va a ayudar como tiene principios activos naturales él puede seguir tomando las cremitas él puede seguir tomando dependiendo como él está el hipofás no sé qué le mandaste pero sí si es un paciente que está un poco más debilitado puede mandarle en caso de él por ejemplo inmunogalén porque el inmunogalén le va a subir el sistema inmunológico entonces le va a ayudar a fortalecer el sistema para que se trate del COVID y después retome el tratamiento perfecto ahí tenemos bastantes felicitaciones gracias Susana Vidalma trabaja ya 11 años con la línea igual a nuestra querida Paola Paz también de Machala que vamos a tener sorpresas vamos a estar por Machala también muchas gracias una pregunta ¿alguno de estos productos puedo usar con vacuinterapia? claro sin ningún problema la vacuinterapia a mí me gusta más utilizar en celulitis si mi paciente no tiene flacidez de piel pero si tiene flacidez de piel no me gusta mucho pero ustedes dependen del protocolo de ustedes no hay ningún problema la vacuinterapia me ayuda bastante porque la me hace esa presión y me también hace un drenaje me ayuda bastante y me va súper bien perfecto ¿cuántos ml inyectamos la drenia en cada punto? en el caso de ella yo le inyecté cero punto o medio ml en cada puntito en el caso de ella pero ustedes si ustedes tuvieron clases de mesoterapia pero depende del paciente hay pacientes que aplico cero punto uno hay pacientes que se aplico cero cinco depende bastante del paciente depende de la cantidad de grasa de panículo adiposo perfecto Nadia Brooke nos pregunta ¿se puede alternar con gimnasia pasiva? claro sin ningún problema yo también me gusta como eso tenía bastante bueno aquí yo creo que ustedes se llaman de gimnasia pasiva electroestimulación porque gimnasia pasiva en Brasil es otra cosa pero nos va súper bien con electroestimulación porque también tengo modo de anágeno si mi paciente vengo hinchado o vengo con grasa tengo varios modos y puedo puedo trabajar dependiendo como esté mi paciente y la gimnasia pasiva como llamamos allá es como si fuera una plataforma vibratoria que tenemos que mi paciente hace como un gimnasia parado entonces también puede utilizar sin ningún problema y me va a ayudar bastante es un buen protocolo también perfecto también otra pregunta ¿puedo usar antebrazos en el masaje reductivo lateral? claro antebrazos yo utilizo también yo utilizo depende del penículo de mi paciente ya utilicé bastante en Brasil aquí no tanto allá creo que las mujeres se acumulan un poco en esta parte y yo bueno yo trabajaba más de esto allá y me iba súper bien entonces te va súper bien con tranquilidad con seguridad puede ir y hacer que te va bien aquí una preguntita comercial ¿para la mesoterapia diluye la ampolla? no nunca diluye la ampolla no necesita Iberia tiene la concentración Iberia tiene la concentración perfecta para aplicar solo retiras y aplicas ves que incluso debe tener la parte de un vacuo de aire dentro de la ampolla entonces esta parte permite que sea estéril la ampolla entonces incluso si mezclo con otra cosa y no tengo la seguridad que está estéril entonces puede incluso dar una relación inflamatoria a mi paciente para evitar problemas como yo les dije con seguridad abre la ampollita y le aplique perfecto una pregunta también ¿puedo aplicarme Reduzbel o alguno de estos productos con el plástico osmótico mientras hago cardio o algún tipo de ejercicio? claro ese es el mejor como yo les dije puedes mandar al paciente que ponga Reduzbel yo mismo pongo yo me digo a mis pacientes que ponga Reduzbel plástico osmótico y vaya a hacer el cardio va a hacer los ejercicios pero regrese y saque el plástico y retire el contenido porque mezclando sudor con el principio activo que es fuerte té rojo cafeína entonces puede dar una reacción alérgica entonces para evitar esto retiro limpio y otra vez puedo poner Reduzbel mezclo con el film mezclo los dos en las manos aplico sin ningún problema no me pierdo es donde deseo perfecto ahí tenemos muchísimos halagos para Mary nuestra expositora de la noche de hoy y una última pregunta el ángulo de inyección es de 45 grados en el caso de esta paciente comer una aguja de insulina yo le hice 90 pero si es yo generalmente me gusta trabajar con la aguja de 30 entonces depende del principio activo en el caso de isbelia y del penículo adiposo pongamos que es un paciente que tiene en el caso de específicamente y tengo una aguja de 30 en el caso de ella sí con aguja de 30 45 grados pero si es un paciente que tiene bastante grasa localizada puede aplicar 90 porque no voy a llegar hasta el fondo ustedes vieron la capa de la piel entonces voy a llegar solo donde quiero llegar que es la parte de la grasa localizada y última una última pregunta ¿cuál es la dosis máxima de isbelia por sesión? yo yo les recomiendo que no aplique más de dos hasta ahí porque son principios activos muy buenos no necesitas más que esto dos hasta el punto en el caso de nuestra paciente apliqué uno porque no tenía tanto pero hasta ahí dos más perfecto Mary muchísimas gracias por esta noche que aprendimos las técnicas de tu tierra carioca gracias igual a los más de 100 personas que estuvieron conectadas gracias por ser siempre parte de estos jueves vamos igual a finalizar con nuestra foto virtual no se pierdan los próximos taderes que vamos a tener para Natural Derm es muy importante también el crecimiento de ustedes como profesionales con estos nuevos conocimientos que estamos implementando y esperemos que esta situación que estamos de pandemia pronto acabe para ya vernos como se dice face to face en Master Derm que serán estupendos ahora vamos con nuestra foto prendan todas sus cámaras y muchísimas gracias a Mary gracias a ustedes perdón por alargarme tanto ahí por mí me quedaba aquí toda la noche hablando y hablando y hablando que me encanta hablar es lindo ver a carita de todos ustedes les agradezco por estar ahí acompañando nosotros porque casi 10 de la noche y nosotros aquí seguimos aprendiendo les agradezco mucho les espero los otros jueves queremos que tenemos más temas súper importantes con todas las líneas de natural que ustedes saben somos expertos en pieles latinas que también están en mi país en Ecuador Brasil en Ecuador también pero Brasil es original perfecto perfecto mi Mary muchísimas gracias a todos nos vemos el próximo jueves un beso grande gracias 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 un beso grande un beso grande un beso grande